Hola amigos, ¿qué tal? El sueño de Lionel Messi y del Inter Miami de disputar el próximo Mundial de Clubes se ha desvanecido este miércoles en la cancha del Monterrey. El primer certamen de clubes de la FIFA, organizado con 32 equipos participantes, se ha quedado sin el astro argentino. El cuadro local salió para la cancha favorecido con un 2-1 en el juego de ida, que obligó al Inter Miami a remontar el marcador. Tras la derrota 5-2 en el global ante rayados de Monterrey en cuartos de final, Gerardo Martino, entrenador del Inter Miami de Lionel Messi, justificó la eliminación de su equipo en la Copa de Campeones de la CONCACAF por las restricciones de presupuesto que hay en la MLS para formar los planteles. siempre decís que vos decís las cosas y nunca las decís. No, a las pruebas me remito. Miren el programa de ayer, miren el programa de antes de ayer, miren el programa de la semana pasada. Y ahí se dan cuenta que yo se los dije, el Inter Miami no está listo para una conversación con los grandes. El Inter Miami puede quedar y puede ser protagonista en la Major League Soccer. El Inter Miami puede ser un equipo grande, remontar marcadores, puede meter miedo en una liga como la Major League Soccer. Pero que no me vengan a decir a mí que el Inter Miami hoy por hoy está listo para tener la conversación con los grandes del mundo del fútbol. Y por eso yo le venía diciendo a usted que prácticamente se iba a compreender que no era justo que por un derazo quieran meter al Inter Miami al Mundial de Clubes. Porque simple y sencillamente no está listo ni para esto, ni para la conversación del torneo de campeones de CONCACAF, mucho menos para un Mundial de Clubes. Ayer se notó la falta de cabeza fría que hay para manejar las situaciones alternas de un equipo que no está acostumbrado hoy por hoy a manejar situaciones alternas. De un equipo que cree que por tener buenos jugadores se va a parar en la cancha y ganar los partidos. Se le olvidó que hace falta muchísimo más que eso para ganarle a un equipo mexicano. Se le olvidó también aquellos que me decían a mí ayer incluso en el programa, pero es que fíjense que la MLS tiene mejores jugadores que Centroamérica. ¡No! Ayer también me decían muchos y antes de ayer y toda la semana han venido diciendo a aquellos que sufren de delirio de persecución. ¡Ay, pero es que este torneo fíjense que está hecho para el equipo del Inter Miami porque como a Messi le regalan todo, también le van a regalar este torneo! ¡Es que como a Messi todos le han regalado fíjense en la vida a Messi! A ver, si ustedes de lo que dice eso, ¡qué pena! Así es como se juegan los partidos claves. Así es como se vota cualquier tipo de conspiración, cualquier tipo de hipótesis que hay. Es que nos van a hacer daño, es que está esto arreglado, es que esto y lo otro. Así como lo hizo en Monterrey ayer, es como se hacen las cosas hermanos con nacionales centroamericanos. Y no es porque yo quiera quedar bien con nadie, es porque no tengo que quedar bien con ninguna persona, porque ya también existen aquellos como el de ayer. Ayer me dijo, ¡ay, es que usted tiene que quedar bien con los mexicanos! ¿Por qué? ¿Por qué, me pregunto yo, tengo que quedar bien con los mexicanos? ¿Por qué? Simple y sencillamente que duele cuando nos dicen las verdades. Y hoy por hoy en el fútbol de Centroamérica se los vengo diciendo yo. Hay que dejar de llorar y ponerse a trabajar para obtener los títulos, para obtener el estatus de VIP que muchos anhelan y que quieren llegar llorando y no jugando. Ayer nos da una cátedra, el equipo de Rayados, y póngale a usted como quiera, el equipo de Repóngale, el equipo de Venus, el equipo de Marcos, de la Nona, todo lo que quieran. Ayer el equipo de Rayados hace que usted ponga cualquier tipo de competencia, cualquier tipo de controversia que hay. Cuando vienen muchos a decir, ¡ay, pero es que ya no es el equipo de Jornal, que 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 es la cosa mayor, que es la cosa polar, que es la cosa menor! ¡Así! Es como se juega un partido. Con garra, con casta y ojo, que no le voy a Rayados. Que no soy fanático de Rayados. Pero hay que decirlo, ¡Así! Es como se juegan los partidos cruciales, los partidos que de verdad necesitamos jugar. Es así, sin temor, con casta, con jerarquía, anulando la salida del equipo rival, buscando el arco del equipo rival, saliendo muy bien por la banda, buscando los centros, hacer lo que hacen en las prácticas, no agachando la cabeza absolutamente a nadie. Así es como se ganan los partidos. Sobre el partido de este miércoles, Martino afirmó que su equipo se vio bien en la cancha del Monterrey hasta el tercer gol, cuando, a su parecer, la serie se definió en favor de los mexicanos. En el primer tiempo lo hicimos bien, nos faltó profundidad, pero nos adueñamos de la pelota. Nos faltó lastimar. De cualquier manera, termina siendo justo el pase del Monterrey. El Tata se negó a explicar por qué no le dio la mano antes del partido a su compatriota Fernando Ortiz, DT de Monterrey, con el que él y Lionel Messi tuvieron un altercado en el partido de ida. No cedió el saludarse, tampoco es importante. Los entrenadores somos importantes cuando perdemos y no cuando ganamos. Saludos, Alex. Definitivamente el fútbol mexicano está por encima de Centroamérica y de la MLS. Algo que nosotros hablábamos y hemos venido hablando en los últimos programas, ¿no? Porque mucha gente me venía a decir que Centroamérica tenía mejor jugador que México y que la MLS tenía mejor jugador. No nos dejemos engañar. Una cosa es el mercadeo y otra cosa es el fútbol. Como lo he dicho yo anteriormente, hemos tenido que hablar y criticar al fútbol mexicano. Una cosa es ser mercadeo y ser el número uno en mercadeo y otra cosa es de fútbol. Ayer, ¿cómo usted le quita el mérito a lo que hizo Monterrey en la cancha? No puede. ¿Cómo usted le quita al Pachuca lo que ha hecho en el terreno de la sección? No puede. ¿Cómo le quita a la América a usted el mérito de lo que ha hecho en la cancha? No puede. La MX es mejor que la MLS. Aún así, el Columbus sea campeón. Tres equipos semifinales, Tigres dejó ganar. Mire, yo le voy a decir una cosa. Y esa es otra situación que tenemos que poner en contexto detallado. El Monterrey que vimos ayer le pasa tres veces por encima al Columbus. Repito, el Monterrey que vimos ayer le pasa por encima cualquier día o como dirían ustedes los norteamericanos en Italia. Al Columbus. Pudo eliminar por completo la salida del Inter. Pudo no permitirle ni a Messi ni a la media cancha del Inter Miami que tuviesen el balón para que así pudiesen llegar con peligro al arco de rayados de Monterrey. Pudieron quitarle la pelota cuando hacían presión alta y hacían ver a un equipo del Inter Miami, un equipo inocente, un equipo que no tenía ni pie ni cabeza, un equipo que salía con mucho nervio y que no tenía la personalidad para encarar ni mucho menos de salir con orden. Eso hizo el equipo de rayados de Monterrey. Ahora, Giraldo el Tata Martino había organizado, había analizado a su equipo rival. ¿Cuál era estrategia que pretendía el Tata sobre el terreno de la sección? Bueno, a ver, pensábamos que era un partido donde al final de Monterrey con dos puntas teníamos alguna facilidad para poder tener un poco más la pelota. Así y todo, habíamos hablado que si teníamos un gol en contra no había que modificar la postura porque el equipo seguía necesitando dos goles. Yo creo que el que nos quita totalmente del partido es el segundo gol. Ahí me parece que se terminó la clasificación para nosotros. En el primer tiempo creo que lo hicimos bien, nos faltó un poquito más de profundidad, pero nos habíamos apoderado bastante tiempo de la pelota. Sabíamos que ellos iban a ir al espacio, sobre todo teniendo dos lanteros como los que tenían por dentro. Pero también es cierto que nos faltó un poquito más de profundidad para poder lastimar. De cualquier manera creo que termina siendo un poquito. Que no tiene su equipo completo, que no ha tenido su equipo completo. ¿A quién quiere el Tata partido? El Inter Miami. ¿Hasta cuándo van a seguir las excusas? Porque el cartel que tiene el Inter Miami no quisiera tener cualquier técnico. Además, cualquier técnico en vez de poner excusas y ser experto en excusas estaría buscando cómo mejorar su fútbol y que esos jugadores que son líderes llevaran al resto del equipo. Lo que pasa que, y esto lo entiendo desde adentro del camerino del Inter Miami, los que son líderes están por acá y el resto del equipo están por allá. No hay una unión, equipo. Y por ahí creo que puede venir lo que miramos en el terreno de las acciones. Ahora, ¿usted cree que lo escuchó todo? No. Aquí todavía falta. Porque se le hizo la pregunta de la Liga MX y la medio lechó. Lo mencioné hace pocos días, en tanto que en cuanto la Liga MX no libera un poco más andateles que hay para tener planteles un poco más frondosos y donde las ausencias, las lesiones, las suspensiones, sean tan difíciles de reemplazar, evidentemente todavía va a haber una ventaja. De todas maneras, me parece una, siempre me pareció cuando trabajaba en México y ahora que no trabajo en México, una comparación bastante inútil. Lo que tienen que hacer las federaciones es mirar su estructura, ver cómo compiten, ver cómo es un torneo, ver si progresan, ver si no progresan, ver cuál es el aporte que hacen las selecciones nacionales. Lo que poco importa, no es el caso de la Liga MX, porque la Liga MX tiene mucho aporte a las selecciones nacionales, pero que cuánto importa para la selección nacional que América se haya campeón de este torneo y el aporte a hacer el fin, las funciones más notorias son bastante campeón. Con lo cual no me parece que sea una, este, creo que sea muy relevante para la mejora de un torneo, sea del de México o sea el de la MLS, exactamente. Ya dije porque que me parece que la MLS todavía no pueden competir al mismo nivel y me parece que esto va en proceso de cambio y a lo mejor cambios que incluso se puedan dar en el corto plazo. A ver, no tiene plantel completo, necesita la MLS planteles más frondosos, tienen que tener reglas para reemplazar a jugadores lesionados. No, el fútbol de todo el mundo no es así. Entiendo lo del Salar, lo entendemos. Pero a ver, si el Tata no puede ganar y no puede plantear un partido con el equipo que tiene, yo no sé, yo no sé con qué equipo quiere estar o en qué liga quiere estar. Que la América tiene jugadores extranjeros, perdón, el Inter Miami, ¿quién era antes de que llegara Messi? ¿Cuánta gente metía en el estadio el Inter Miami antes de que llegara Messi? Perdón, ¿cuántos torneos de la MLS ganó Inter Miami antes de que llegara Messi? Y que llegara Suárez y Jordián. A ver, es que no sé, el Inter Miami tiene jugadores que aportan por lo menos el 70% de la selección de las barras y las estrellas. No seamos tontos, hombre, no seamos locos. Aquí la gente no se chupa el dedo, Tata. Aquí la gente no se chupa el dedo, hombre. Dejemos de ver a los cronistas deportivos, a la afición como unos tontos. Quitándome dito a la América porque la América tiene... ¿Y el Inter Miami qué es? ¿Qué es el Tata Martino sin Messi y sin Suárez hoy por hoy en el Inter Miami? ¿Qué es? No, no, no. Cuando se habla con dolor, esto es lo que pasa. El partido significó el primero oficial de Lionel Messi en México, pero a pesar de ello, el argentino no pudo ayudar a su equipo a remontar. Bueno amigos, hasta aquí este video. Por favor, no se olviden de dejar sus comentarios y hasta la próxima.